Es hora de ponerle fin a esto. El perreo solo es para los perros. Soy Ferminator, guardián del twerk. Salgo a bailar con mis amigas por este bar. Hoy yo quiero sentir el abrazo de un chaval. Porque en la oscuridad todos los machos salen a buscar una perrita con la que jugar. Y aquí la acabas de encontrar. Y yo, con mi vestido de poligonera, voy manchada o voy muy fea. Yo por ti me arreglaré, tírame un hueso y dame de comer. Pon los huevos en la nevera, la salchicha me la como entera. Sea de Frankfurt o de Viena, me llamo Boutique y soy mi perra. Perra, perra, eh, 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 sabes que soy mi perra. Perra, perra, eh, 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 sabes que soy mi perra. Perra, perra, eh, 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 sabes que soy mi perra. Perra, perra, eh, 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 me sacarás todos los días a pasear. Mi territorio marcaré, la colita moveré. Si vas a trabajar, tu casita voy a cuidar. Y si entran a robar, a cuatro patas me van a juntar. No, 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 no Pon los huevos en la nevera La salchicha me la como entera Sea de Frankfurt o de Viena Me llamo Putty y soy mi perra, perra, perra E, 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 sabes que soy mi perra, 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 e, e, e Sabes que soy mi perra, 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 e, e, e Sabes que soy mi perra, 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 e, e, e En la letra se me ha olvidado Porque aquí me había fumado un porro de hachi Y en lo de un señor llamarla así El fumar se va a acabar porque no puedo ladrar Y yo... Y yo... Y yo... Y yo... Y yo... Con mi vestido de poligonera Voy manchada o voy muy fea Yo por ti me arreglaré Pírame un hueso que me dé comer Pon los huevos en la nevera La salchicha me la como entera Sea de Frankfurt o de Viena Me llamo Guti y soy mi perra, perra, perra Eh, eh, eh Sabes que soy mi perra, perra, perra Eh, eh, eh Sabes que soy mi perra, perra, perra Eh, eh, eh Sabes que soy mi perra, perra, perra Eh, 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 eh Mi dueño, dueño Tú eres mi dueño, dueño Quiero salir Que me hago fin Mi dueño, dueño Tú eres mi dueño, dueño Quiero salir Que me hago fin Una mujer de 74 años Ha atacado de forma violenta a sus hijos Aumentan los extraños brotes de violencia En las calles de la Grande Sur Se advierte a toda la población de que no perreen Que no hagan el conocido movimiento del twerk Esto atrae la atención de los infectados La hipótesis en la que un grupo de testigos Aseguraban haber visto a un perro pequeño Que mordió a una drag queen Una fuerza como primer contagio Y la posibilidad es el antídoto del virus Conocido coloquialmente como el virus del twerk Y es que se contagia con gran facilidad Mientras bailamos Todas las personas infectadas O en contacto con algún infectado Están siendo aisladas en centros de contención Distribuidos por todos El centro de contención de infectados Ha sufrido un ataque Repito El centro de contención de infectados Ha sufrido un ataque Los infectados han conseguido huir ¡No! Los cuerpos de seguridad Siguen buscando a Pupi Poison Considerada de manera oficial La primera infectada La perra reina de esta invasión Carina Fundamental para encontrar El antídoto del virus Todas las fronteras Han sido aterradas Y grupos militares Tienen orden de vida En 1 segundo La previsión del tiempo Por favor recordamos a todos los ciudadanos Que por su seguridad Está terminantemente prohibido Cualquier tipo de música, melodía O composición rítmica La alarma social Desatada en las grandes ciudades Está provocando éxodos masivos Hacia zonas rurales y poco pobladas Para evitarse Sigue sin encontrarse cura al virus twerk Pero se puede evitar el contagio Si mantenemos una serie de precauciones Los reductos de humanos supervivientes Cada vez son menores Este es un mensaje grabado Emitiendo en frecuencia FM y AM Con la esperanza de encontrar supervivientes Estas son las coordenadas geográficas Del último reducto humano conocido Latitud, menos 12,37 Longitud, 13,55 Si estás escuchando este mensaje Podemos protegerte No estás solo No estás solo